Este tema va dedicado para todas las sogritas de Bolivia Especialmente para mis sogritas ¿Por qué no quieres señora que me case con su hijo? ¿Por qué no quieres señora que me case con su hijo? ¿Acaso no fuiste joven? No olvides tu pasado ¿Acaso no fuiste joven? No olvides tu pasado Ay, señorita, tú también fuiste joven, no olvides tu pasado Si es que no quieres se grita, ya verás lo que pasará Si es que no quieres se grita, ya verás lo que pasará Tu hijo mismo me buscará y tú andarás llorando Tu hijo mismo me buscará y tú andarás llorando Aunque tú no quieras, tu hijo mismo me buscará Ay, que soy grita tan mala, ay, que soy grita tan celosa Por no casarme con su hijo, veneno quería darme Ay, que soy grita tan mala, ay, que soy grita tan celosa Por no casarme con su hijo, veneno quería darme Ay, que soy grita tan mala, ay, que soy grita tan celosa Y por no casarme con su hijo, veneno, así yo me voy Y vamos Y mistake Música Música Gracias por ver el video